Muchachos, proseguimos con más cosas, la verdad, bastante repugnantes, bastante peliagudas, que me cabrean Ya no hablamos de pagar impuestos, sino que hablamos de esto Aquí, pues nada, pues veis a Ricky con su actual pareja, que es Lali, una foto normal, Fatcher, padreando La cosa no es esto, ¿no? Hay cosas que te vas a los citados, que son 1500 y no sé cuántos Os voy a citar y a leer, literalmente, todo lo que hay aquí Me consola saber que hay gente que toma peores decisiones que yo, bueno, este está flojito, ¿no? Esperando el hilo de mi experiencia con Ricky y Edith El tatuaje feminista del brazo de la chica Amor, estás saliendo con el tío más misógino de todo internet Fardar de estar saliendo con Ricky y Edith debe ser como fardar de tener piedras en el riñón Lali, tía, no te juzgo porque yo también he estado con cada uno, que qué vergüenza da contarlo Todos así, ¿eh? Me alegra saber que hay personas que toman decisiones, pero es que yo encima lo publico en internet orgullosa Si este pago consigue el amor, ¿qué coño estoy haciendo mal? Las otras dos opciones tenían ser el community manager de Ryanair y Santiago Pascal Si Ricky y Edith puede encontrar a alguien que le quiera, todos podemos Ánimo, hermano, un abrazo a todos Así, pero constantemente Y estos son los más flojitos, ¿eh? Que este tío esté saliendo literalmente con la minita del pelo azul y de Lee Laner Se siente súper distópico, no tiene ningún tipo de sentido en mi cabeza Bueno, al menos sabéis que existe alguien con peor gusto que todos vosotros Veo a ese payoso y se me mete el coño pa' dentro Ojalá os joda la vida mutuamente de forma irreparable Dejar a la chavala que si está con este imbécil es porque es igual de imbécil que ella O sea que él De todo se sale, amiga Sois retrasados Ni por los jajas ni por... ¿Sabéis qué pasa? Que aquí ya interfiere la vida privada de la gente, ¿no? La novia de Ricky se hace una foto con Ricky Hace público Y luego se genera una amalgama de comentarios fuera de lugar Que no proceden Metiéndose con la chavala Metiéndose con el chaval Metiéndose con no sé quién No es privado si lo subes a redes Ya, pero tú no tienes el derecho a ser estúpido Y estamos normalizando que los estúpidos tengan mayores derechos Y además un libertinaje de la hostia O sea, tú qué cojones tienes que opinar de la relación de Ricky con no sé quién Si lo hacéis es porque sois unos p***os frustrados de m***a Que no habéis conseguido nada en vuestra vida Ni a nivel económico, ni a nivel relación amorosa Ni a nivel amistad, ni a nivel personal, ni a nivel profesional, ni nada Porque si no, no estarías en Twitter soltando tu p*** bilis De fracasado Y malgastando tu tiempo en criticar a un tercero Y la vida privada de dos terceros Que en este caso es Ricky y su pareja De bla, 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 que no sé qué Que mis ojos, que esto, que lo otro Espero que a ninguno Porque la gran mayoría se ve del palo que va El típico progresista, feminista, tal, no sé qué No se os llene la boca nunca hablando de salud mental No se os llene la boca diciendo No, es que tengo depresión, tengo ansiedad A mí el Estado me debería de cubrir este tipo de problemas Porque a mí me da ansiedad esto Que no se os llene la boca Porque sois verdugos también De lo mismo que luego sufrís más adelante Insultando, vejando No, es que es humor Humor mis cojones Una cosa es libertad de expresión y hacer humor Y otra cosa es Directamente ser unos p***os cafres Y pasaros diez pueblos hermanos ¿Cómo vas a tuitear de que es que se merece lo peor De que merece la muerte? De que... Cosas que no tienen sentido Es que no tienen cabida en el razocinio humano Ah, pero mientras él se hacía famoso A base de reírse de la gente con fotos y vídeos No existía la salud mental, ¿no? ¿Qué salud mental, bro? O sea, está justificando, está blanqueando Que a un tío le llueva hate y le funen Y le digan de todo por la p***a cara Porque no, es que él Que ha hecho vídeos También en tono humorístico, como decís vosotros De muchas consideraciones Bien, ¿qué pasa? Ahí no se mete Con la vida privada de nadie Si lo haces de una manera ficticia Él es un personaje en Twitter Que representa, pues eso Lo casposo de, ya sabéis De las altas esferas y demás, ¿no? Pero a mí me parece acojonante, tío Que esto, que no es un personaje Que esto, que es la vida real Os metáis durísimo Os metáis durísimo en una persona Simplemente porque está con otra Y luego, no, es que el amor, la libertad Cada cual que esté con quien quiera Cada cual que se acueste con quien quiera Eh, libertad para... Y luego el bullying Y luego es que no sé qué La verdad es que No sé cómo podríamos Parar este tipo de cosas O sea, la educación es el mejor arma Ante la ignorancia Pero ya llega un punto O sea, la pregunta es ¿Qué gana la gente con esto? Y es algo que no entiendo ¿Cómo malgastáis vuestra Preciada vida, entre comillas, en esto? O sea, ¿te molesta más a ti que a Ricky? Sí, la verdad es que sí, probablemente Es que es algo que perfectamente Bueno, he visto que me han hecho a mí Han hecho a muchos otros compañeros Y es que, de verdad Defenderé con Con uñas y dientes A todo aquel que sufre este Bullying cibernético Los personajes públicos son sacos de boxeo No es así Tened un ápice de empatía Y pensad que cuando escribís ese tipo de cosas Tienen Represalias Y tienen consecuencias Fuerza para Ricky Para su pareja Que tengan Muchos hijitos Andorranos Para que sigan rabiando Estos cabrones, bro Y es que, de verdad Al final lo que hacéis Es cabrear a la peña, hermano Y a mí me dan ganas De irme de este puto país De los cojones, tío De verdad Me dan ganas de irme De este puto país Que me señala con el dedo Por ganar mucho dinero Desde aquí Con mis posibilidades Dando trabajo a la gente Gracias a que vosotros me elegís No, es que esto es lo otro No, es que fachas No, es que te aprovechas de No, es que las polémicas No, es que Mano, este país Cainita Traicionero ¿Cuándo aprenderemos un poco De Estados Unidos, por ejemplo? De la superación personal Del sueño americano Ese que tanto venden, ¿no? Aquí, no, no Que le vaya peor a él No que le vaya mejor a mí No, no Que le vaya peor a él Eso es España, tío Mano, compraros una vida, tío Salid de las redes sociales Y así por lo menos disfrutaréis un poco Antes de que Esta vida que es fugaz, hermano Esto no dura para siempre Aprovechéis un poco Vuestra corta presencia En el mundo Al menos yo lo estoy haciendo Y disfrutándolo Dejar un like, comentar, suscribiros Veníos a Twitch A tener el premio a la cara Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despide Rodrigo Casado Pa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!